¿Hace cuánto estuviste en Londres? Hace 38 años ya La nueva Miss World es... Miss Venezuela Venezuela es Miss World 19 ¿Cuántas navidades, Pilín, aquí en Colombia? Ya van a ser con estas 10 navidades. ¿Y qué añora de las navidades venezolanas? Las hallacas, aunque las hago en mi casa, pero hacerlas en familia, hacerlas donde la tía. Añoro las misas de gallo con patinata, esas que hacíamos cuando estaba pequeñita, mi colegio se organizaban. Era delicioso levantarse antes del canto del gallo al amanecer con la misa y luego quedarnos patinando en la calle y jugando y tomando chocolate y comiendo hasta casi mediodía. Luego de tantos conflictos habidos en Colombia, nosotros teníamos en Venezuela aproximadamente 4 millones de colombianos que viven y padecen lo mismo que padecen los venezolanos en su tierra y que han buscado regresarse a Colombia y que están viviendo y padeciendo las mismas penurias que estos venezolanos más vulnerables y llegan en un estado de vulnerabilidad enorme. Entonces tratamos de buscarle primero una ayuda humanitaria, ayuda para darles unos primeros alimentos, vestidos, tratarles de dar techo, pero lo más importante es incorporarlos a la sociedad. Pero yo creo que Colombia me regaló no solo la forma de ayudar a otros, sino que me regaló una fe plena, una alegría dentro del exilio, saber que siempre que lo tengo a él no estoy sola. Piling, a nuestros invitados siempre les damos la oportunidad de entregar su mensaje de Navidad y Año Nuevo al pueblo colombiano. Bueno, hoy con usted ampliamos esa oportunidad para que también el mensaje llegue a todos esos venezolanos que se están uniendo a nosotros a través de Encuentros Navideños de Episcopado Colo. Bueno, este mensaje es principalmente un mensaje de paz, de amor y de reconciliación. Es invitar a todos los venezolanos que están en Colombia a dar gracias a Dios por el país que los acoge en esta Navidad pedirle que muchas bendiciones caigan sobre Colombia, que la paz se haga una realidad, porque Colombia nos ha abierto las puertas sin ningún egoísmo. Nos ha abierto las puertas de su casa, de sus hospitales, de sus calles, de su país entero para recibirnos como hermanos que somos, como hermanos que siempre hemos sido, porque esa frontera es solamente imaginaria, es solamente política. Nosotros siempre hemos sido un gran pueblo hermano. A los colombianos darle las gracias y pedirle a este niño Dios que vuelve a nacer, que nos recuerda que está con nosotros cada Navidad, que les derrame muchas bendiciones y que todo eso que es bueno en su corazón se haga realidad. Y pedir perdón y perdonar a todos aquellos que nos han hecho daño, orar por nuestros gobernantes, tanto los de Colombia como los de Venezuela, para que toque su corazón y sea Dios quien les guíe en el camino para guiar a sus pueblos hacia la paz, la reconciliación y la prosperidad. ¡Gracias!